¡Gremlins y gremilinas! ¡Yay! Estamos acá nuevamente. ¿Cómo están mis amores? Han pasado tantas cosas en estos años que no he estado en YouTube. Tantas cosas fuertes de las que quiero compartir con ustedes porque quiero hacer una comunidad cuando la gente pierde los seres queridos. Yo perdí a mi esposo hace un año y medio, ya va a ser. Fue la cosa más fuerte que he pasado en mi vida. Pero salimos adelante con resiliencia, mis amores. Resiliencia. Eso es lo que hay que tener en la vida. Miren qué belleza de día. Está divino. Para compartirlo con ustedes, mis amores. Qué emoción estar acá nuevamente. Hace tiempo quería conectar con ustedes. Y bueno, por cosas de la vida, por una cosa y otra. Estuve también trabajando mucho tiempo como asesora de modas en una de las compañías más grandes de moda acá en Estados Unidos. Fue una universidad que les tengo que hacer un videíto acerca de eso. Bueno, tantas cosas, mis amores. Por ahora quería conectar con ustedes, saber cómo estaban. Quiero volver al canal con todas mis amores. Estoy muy emocionada de volver al canal y de verlas a ustedes. ¡Wow! Qué día tan hermoso, mis amores. Miren. ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! Life is good, mis amores. Estoy un poquito con nostalgia porque vendí mi apartamento y me mudé en marzo. O sea que nuevos comenzares en todo sentido de la palabra. Bueno, vamos a comenzar de nuevo con todas mis amores un poco. Las cosas nuevas se asustan un poco y para mí va a ser un cambio muy duro porque he vivido acá en este lugar por un tercio de mi vida. Y este lugar es maravilloso. Me da mucha nostalgia dejarlo. Pero bueno, vamos para comenzar otras cosas. Hacer reinventarme nuevamente, mis amores. Nosotros nos reinventamos cada... Bueno, yo me reinvento cada dos años. Cada minuto, puede ser. ¿Qué más les cuento? ¡Qué rico! Díganme ustedes cómo están, cómo han estado. Ya vienen las... Este año se fue volando, mis amores. No lo puedo creer. ¡Wow! Qué año tan rápido y tan fuerte. El año pasado fue un año fuertísimo. Si quieren que les haga videíto de eso, me dicen. Estoy grabando en este momento el teléfono porque no tengo cámara todavía para grabar vlogs. Pero quiero grabar vlogs diarios. Diarios o de pronto semanales. Empecemos con metas que podamos lograr. De pronto vlogs semanales. No sé cómo, pero quiero volver al canal porque ustedes me hacen falta. Me hacen muchísima falta. Las adoro, las pienso. Uy, ya estoy sudando porque estoy caminando ya hace tiempito. Esta caminadita es deliciosa. ¡Wow! Bueno, qué día tan lindo, mis amores. Bueno, díganme cómo están ustedes. Cuéntenme cositas de ustedes. Tengo que... Quiero como compartir esta... Quiero hacer los vlogs como para hacer un diario de lo que va a ser mi vida de ahora en adelante. Que vienen tantos cambios. Ahí se me entró el bloqueador a los ojos. Que vienen tantos cambios. Quiero que ustedes también me ayuden a pensar y a ver las cosas donde me voy a mudar. que opinen, que me den sus opiniones. Que me den su amor como siempre me lo han dado, mis amores. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo videíto, mis amores. ¡Merry!